Con el apoyo de funcionarios, choferes de la ruta de estudiantes, alumnos, exalumnos y padres de familia, se llevó a cabo la tercera jornada de pintura del Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares en Pérez Celedón. Cerca de 50 personas se sumaron a esta iniciativa, que busca pintar las instalaciones y así embellecerlo. La actividad fue el pasado sábado, donde desde muy temprano se encargaron de lavar y posteriormente pintar y mejorar algunas áreas tanto en la parte interna como externa de la institución. Estamos aquí en el Liceo Fernando Bolio, en las instalaciones de la institución. Esta es nuestra tercera jornada de pintura. Hoy nos acompañan estudiantes de la banda, padres de familia, egresados, docentes, personal administrativo también, todo para embellecer la institución. Un placer estar aquí en la institución, estamos creando una identidad, una identidad muy buena, contamos con muchachos de la banda que quisieron de forma voluntaria venir a ayudarnos, los padres de familia también, y eso nos llena de orgullo, de placer. No es solo estar en el aula, no es solo dar las clases, sino ir evidenciando el amor por el colegio, el ver lo bonito, que esta institución llegue a ser la mejor institución de Pérez Celedón, que vamos ya caminando y lo vamos logrando, este objetivo. Entonces, compartirles la alegría que sentimos como profesores, de estar aquí apoyando a los muchachos y siguiendo cada vez las mejoras de la institución. Soy el papá de Emile Sofía Montoya Litondo, para mí es un orgullo venir a colaborar con la institución donde estudia mi hija y a la vez que ella vea que tenemos que forzarlos en la vida para colaborar con el país. De esta manera se sumaron muchos esfuerzos para embellecer el colegio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!